César Ortiz Zorro, el representante a la Cámara electo por el Departamento de Casanare, podrá posesionarse el próximo 20 de julio, tras la decisión del Consejo de Estado, quien negó la medida cautelar que pretendía suspender provisionalmente la credencial de Ortiz. Sin embargo, el alto tribunal admitió las demandas interpuestas por Onomario Abella y Omar Hernando Roa. Según los juristas, no se descarta que más adelante se unifiquen los dos procesos en uno solo. Ambos fueron interpuestos bajo el argumento de que Ortiz infringió el régimen de inhabilidades al renunciar a su curul en el Consejo de Yopal y postularse como candidato a la Cámara el mismo día. De esta manera, el trámite del proceso contra su elección continúa.